bueno chavales seguimos en el episodio de las alcantarillas en este episodio nos encontramos por aquí porque estamos en la parte en la parte ya donde está él es un metro como si fuera un ascensor que te llevas fuera un elevador que se encuentra en esta zona de alcantarillado aquí estamos en la oficina esta que está aquí y 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 No me gusta como suena. No me gusta como suena. Hay un video para poner la cinta que encontremos en el episodio anterior. un video de antes de casete que nostalgia esa de ver las películas en casete el virus esas ratas lo han esparcido la caja esparcido no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y la banda sonora es origen del juego, lo que le da más ambiente al juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 un atajo por este lado aquí entonces nada sigo por el camino de aquí hay una sala que no puedo ver porque no podía abrir porque la llave de un control más la encuentro más adelante y nada y seguimos aquí a ver qué tal algo que sigo encontrando por este eje por este es por estas zonas ahí no la puedo abrir porque no tengo la llave la llave la encuentro un poquito más adelante ah ¿Qué pasa? 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 Hasta la próxima, ya vale?